Se exageraron mucho en ir ayer Sí, se ven diferentes Te estoy tomando Creo que no tenemos que ir, ¿verdad? Sí, aquí hay un cajito, si quieres cogerla ¿Es que te quede comprar? No Esa muñeca cambia según el tiempo del juego ¿De qué? Según el tiempo del juego, ¿verdad? Ajá, sí, está de noche cuando empieza a alumbrar Pero los colores de ella son un poco opacos En el sentido de que no llama tanto, tanto, tanto la atención El tipo sí, ¿verdad? El tipo, el tipo alumbra con controles Este cambio por el paso tanto de rato, mientras más uno dure Ajá Yo lo hago ¡No, no, no! Voy a la vez ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Se me ha puteado la pisa, yo creo Vamos a investigar a ver Están disparando, ¿verdad? Están al frente de nosotros Están en la dialeta Por favor Ay, qué problema grande Tiene pasión ¿Qué pasa? Acá hay un rift ¿Qué pasa? no me hagas 3KL hay son danos pero hay otros peleando con ellos me llena te pone en la montaña también se fue voy ahora mami no llores que esto te hace daño el tipo está con nosotros vamos a ver vamos para ti 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 ahí está usamos el ref a las millas digo no lo sube todavía cuidado cuidado no 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 vamos vamos Toma, 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 toma Me pongo allá la escuda y todas esas cosas Ya lo que caga me dice A ver, tú vas a pensar que de verdad no me pongo Yo creo que caga un palo A ver, tú vas a cagar un palo A ver, tú vas a cagar un palo